Bueno gente, este es un Ampli Le Blue Tiene 6 meses de uso como mucho Lo compré en Carlitos Blue nuevo Y nada, le quería mostrar un poquito para si lo ven más clarito el timbre que tiene el equipo y todo El equipo tiene presencia, graves, agudos, volumen Tiene la perilla de reverb y tiene la conexión para reverb Pero yo lo pedí sin reverb Tiene un botoncito que se puede accionar por footwitch que no viene incluido High Gain, que tampoco es un High Gain porque es muy clean, le da un poquito de timbre Bridge y esto que es un selector de frecuencias que te cambia el timbre del equipo El equipo anda bárbaro Pero es eso, es solo un Cli No tiene Distor, es para agregarle pedales y nada Ahora les muestro un poquito como cambia el timbre con el selector de frecuencia Es como que se va engordando A mi ese es el que más me gusta Es de 50 watts Bueno, como dije, no tiene reverb Ahí lo vemos Sin brillo Con un poquito más de brillo Y el High Gain que yo les decía Es lo único que hace Es como que levanta el volumen Es un equipo más bien blusero Suena bárbaro Por dos mil pesos no van a conseguir nada mejor Gracias, espero les sirva Adiós 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 Adiós